Hoy en Negocios en Todo Mundo estamos visitando la entrega, el resultado de un proyecto de la unión de varios futbolistas muy destacados en un país como Colombia. Jardines Llano Grande, 35 mil metros construidos y hoy vamos a hablar con uno de sus líderes, Iván Ramiro Córdoba, un deportista muy destacado en Colombia, que nos va a contar cómo se desarrolló este proyecto. Iván Ramiro, bienvenido para que le contemos a la audiencia sobre un proyecto que hoy se le entrega a la comunidad y uno podría decir que es el final del proyecto, pero también es el comienzo, una nueva etapa que está al servicio de mucha gente. Bienvenido. No, a ti muchas gracias Juan Carlos y un saludo muy especial a todos los televidentes. Iván Ramiro, vamos a contar esos principales aprendizajes de ese proceso y uno muy importante tiene que ver con la conformación de un equipo de trabajo, ese dream team de clase mundial para lograr un proyecto de esta magnitud. ¿Cómo fue eso? Bueno, Juan Carlos, cuando uno piensa en un proyecto diferente a un proyecto como este, pues la conformación del grupo de trabajo debe ser uno A, entonces empieza uno a hacer el equipo de gerencia, que después por medio de él conseguimos el arquitecto, quien hace el diseño, la empresa que construye, la interventoría, hay un aspecto financiero que es muy importante, quien nos va a controlar el aspecto económico, y cuando tienes un equipo fuerte y de alto nivel, pues logras tratar de buscar un resultado importante. Y cuando ese equipo de trabajo está listo y hay un proyecto mucho más concreto, pues llega el momento de presentárselo a quienes lo van a apalancar, socios con conocimiento, socios con dinero, pero usted habla de algo que me parece muy importante y es que quieren traer socios conscientes. ¿Cómo es eso? Exacto, Juan Carlos, ya después, cuando tú tienes el proyecto todo montado y puedes ir a presentarlo a futuros inversionistas, posibles inversionistas, en este caso, pues ya logras tener una conciencia y una idea más clara de lo que debe ser la inversión, porque acá estamos invitando, aparte de ser compañeros, amigos, de toda la vida, que muchos de ellos me han dado una respuesta, listo, Iván, a mí me gusta, yo me meto porque soy tu amigo. Yo les digo, no, no solo por amistad, ustedes deben ser conscientes de la inversión y deben asesorarse con unas personas que sean externas a mi conocimiento para que ellos también les hagan un análisis objetivo. Y otros empresarios, gente ya del medio, que también nos den a nosotros la experiencia que ellos han adquirido en los años y eso nos dé más fuerza para lograr un buen resultado. Bueno, hay algo que es normal a los proyectos, y es que haya contratiempos, haya dificultades, haya demoras. En el caso de ustedes, ¿cuál es el más destacado y cómo lo manejaron? ¿Qué aprendizaje sale de ahí? Bueno, Juan Carlos, sí, hay contratiempos, hay dificultades, hay momentos donde uno dice, uy, por Dios, cómo me metí en esto. Sobre todo yo, pues, que no vengo de este sector, pero cuando tienes un grupo de trabajo importante como el que te dije, pues resuelves, saca un tema que fue muy complicado al inicio, que eran las bases de este terreno. Llano Grande es conocido como un terreno muy húmedo, y acá, si tú excavas cuatro metros, encuentras una piscina de agua. Entonces, la empresa constructora, Convel, en ese sentido nos dio una gran seguridad, porque ya tenían experiencia en este campo, en construcciones que han hecho en Bogotá, que son terrenos muy parecidos. Y, pues, se logró, creo que el resultado más efectivo en temas económicos y en temas estructurales, y eso es lo que nos permite a nosotros haber podido levantar este edificio. Iván Ramiro, y después de todo ese trabajo, de armar un equipo altamente competitivo, de desarrollar el proyecto, atraer los socios, superar las dificultades, pues viene la gran satisfacción de ver ya una construcción que ya la gente la está recorriendo, que la está disfrutando. Hay un claro foco en el resultado. ¿Qué viene ahora? Yo creo que lo más satisfactorio es ver esto, porque uno trata de hacer un proyecto, armarlo, como dijimos, todo el proceso, después trabajarle con fuerza, pero cuando el resultado supera las expectativas o lo que te presentan, yo creo que ahí es donde uno dice, de verdad logramos conformar un gran equipo, y de verdad todos trabajaron pensando en hacer algo diferente, que es el mensaje que yo les he pasado a todos los del equipo, logremos algo diferente, porque si hacemos algo diferente, la gente lo va a agarrar como si fuera de ellos, y pues eso es lo que tratamos de hacer, y logramos, y es lo que nos está transmitiendo la gente que encuentra cuando nos están visitando. Iván Ramiro, bueno, y ustedes empezaron a buscar ese diferencial, ¿y qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles son esos atractivos que están trayendo más gente acá a disfrutar del centro comercial? Yo pienso que lo principal es el diseño, porque la gente cuando llega, lo primero que entra es, o sea, la primera imagen por la vista, te tiene que dar un golpe de opinión muy bueno, muy positivo, y que te atraiga. Mira qué bueno, vamos a entrar ahí, y cuando entran, lo mismo, vemos que el diseño acá es particular, es especial, y lo segundo, es la oferta que se le da a la gente, que es demasiado importante, acá tenemos una oferta muy mixta, una mezcla justa para todo el tipo de personas, familias, amigos, adultos, niños, y el entretenimiento, porque sabemos que en este momento, los parques comerciales, los centros comerciales, la tendencia es al entretenimiento, la diversión, pasar desde por la mañana hasta por la tarde, en familia, y estar en un mismo lugar, donde encuentras todo lo que necesites. Iván Ramiro, muchísimas gracias por compartir con nosotros, ese proyecto, pero sobre todo, los aprendizajes, para el mundo empresarial, y de los negocios, mil y mil gracias. No, a ti, muchísimas gracias Juan Carlos, por este espacio, un saludo muy especial a todos, y bueno, estén muy pendientes de Negocios en tu Mundo, donde van a tener toda la información de lo último, en este ámbito empresarial. Claro que sí, Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.